¿Qué es la ley de construcción civil? Tenemos una remuneración, tenemos una tabla que va entre lo que es el peón, el operario, depende de los niveles, las categorías que tienen dentro del régimen, el peón, el oficial y el operario. Y que va a un promedio de 56, que es el peón, es el más bajo, después va el oficial y al final termina con el operario, que es una labor más especializada. Bueno, ellos tienen una ley también, que ya justamente los protege de todos los derechos laborales. Por supuesto, ellos deben estar registrados en planilla desde el momento que ingresan a laborar. Ellos, aparte de tener una remuneración específica, deben contar con, hay varios bonos, bonos de productividad, bonos de altura, bonos por exposición a productos químicos. Son bonos que va sumado a la remuneración que perciben los trabajadores de construcción civil. Bueno, lejos están esos días donde existían los enfrentamientos por las ejecuciones de obras. Muchas veces ponían eso sobre los vecinos, las diferentes calles donde se ejecutaban. Así es. Se promulgó un decreto legislativo 1187 en el cual regula este procedimiento de que combate la violencia dentro del sector de construcción civil. En conveniente a este decreto legislativo hay varias obligaciones. Uno, es que todas las obras de construcción deben estar registradas en el RURCOP, que es el Registro Nacional de Obras de Construcción. Están obligados todas las entidades, las municipalidades y empresas que realizan este tipo de actividad, registrar esas obras en ese registro. Igual, también esa norma nos dice que debe, todos los trabajadores de este sector que realiza actividades de construcción civil, deben estar registrados en un registro nacional. Las dos cosas están a cargo del Ministerio del Trabajo. Un saludo a todos los señores trabajadores de esta actividad que realizan de bastante riesgo, los trabajadores de construcción civil, ya que a partir de la promulgación de la Ley 24.324 del año 85, se reconoce este 25 de octubre como el Día del Trabajador de Construcción Civil. Para ellos, un gran saludo y estamos aquí nosotros como Zona Fil para velar por sus derechos.